El artero asesinato de un empresario minero de Zacatecas en Aguascalientes es verdaderamente un reflejo, un espejo de lo mal que estamos en este país. La escena es verdaderamente grotesca, está esta persona con otras, aparentemente están tratando un asunto de una patente de minas, porque este personaje además tenía que ver con inventos relacionados con las minas. El caso es que están en un restaurante, están comiendo, no era la primera vez que iba a este lugar y del otro lado junto a ellos hay dos personas, aparente también normales, comiendo y bueno pues se paran, le disparan y le matan cobardemente por atrás. Y ya se acabó la historia. Gracias a que tenemos pues acceso a las cámaras de seguridad de este lugar, pues podemos ver lo que verdaderamente pasa en este país. Y en este país pasa la violencia, y en este país pueden hacer este tipo de situaciones con o sin nada. Aquí en Jalisco ya lo vivimos con un mando policíaco, no ha pasado nada, estoy hablando desde el 13 de noviembre, diciembre, enero, febrero, más de tres meses y no sabemos nada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que ocurre en este país todos los días. Estamos hablando de que impunemente, porque hasta el momento no hay detenidos, impunemente en cualquier lugar público te puedo asesinar. Es tal la sangre fría que se levantan, le disparan y adiós. O sea, gente lista, preparada, sicarios profesionales que saben exactamente lo que hacen y que tienen no solamente la sinvergüenza, porque no tienen vergüenza, la sangre fría, el temple, como para estar en un lugar, matar a una persona, salirse y como si nada. Pero este tipo de escenas, que las estamos normalizando, es como el video del día o el video de la semana. Ah, mira, mataron a este. Ah, mira, mataron al otro. Ah, mira, no sé qué. Ah, mira, no sé qué. Y ya, hasta el siguiente video. ¿Qué tenemos que hacer para indignarnos como sociedad? Lo que se tiene que hacer es dar resultados. Ahí está la prueba de un fracaso. Ahí está la prueba de que los abrazos no sirven. Ahí está la prueba de que los criminales saben que pueden hacer lo que quieran. Sí, ya sé, lo digo diario y lo seguiré diciendo diario, porque este es un fracaso en el tema de la seguridad. Ahí les voy.